Un saludo para todos mis amigos de Ayrton Deporte, de Claudio, un abrazo muy gratis. Un saludo para la adicta del deporte. Un saludo para la adicta del deporte. Un programa para la adicta del deporte, que se cuiden que es fuerte bien. Un saludo para la adicta del deporte.